En Python, none representa la ausencia de un valor o un valor nulo. Es un tipo de dato único y está representado por el objeto noneType. En términos prácticos, none se utiliza en varias situaciones. Para inicializar variables, cuando no se tiene un valor específico para asignar a una variable, se puede usar none para indicar que aún no tiene valor. En este caso, estoy creando una variable llamada resultado y estoy asignándole como valor none. Esto lo hago para indicar que en este punto de mi script todavía no tengo un resultado para esta variable. No tengo un valor que asignarle, por lo tanto la puedo inicializar como none y dejarlo para después. Si hago una llamada a la función print y paso como argumento la variable resultado y ejecuto este programa, puedes ver que efectivamente en la pantalla va a salir none. Esto no es una cadena de caracteres, no es una palabra. Es simplemente el valor, o mejor dicho, la ausencia de valor representada en la consola. Podemos confirmar esto porque si encerramos resultado en una llamada a la función type, podemos imprimir con la línea 7 qué tipo de dato pertenece al resultado. Si corro el programa, puedes ver que el tipo de dato al que la variable resultado pertenece es a la clase noneType, lo que quiere decir que es un tipo de dato. Aunque aún no hemos visto funciones, none es muy ocupado en las funciones. Por ejemplo, cuando una función que no tiene una declaración de retorno explícita, devuelve none por defecto. Traducción. Nosotros sabemos que print es una función. Si nosotros ejecutamos esta función, retorna un valor. Podríamos pensar que la cadena que está siendo impresa en la consola es el valor retornado, pero esto no es cierto. Es solamente un efecto secundario de ejecutar la función print. Si nosotros creamos una variable y almacenamos el resultado de la función print en esa variable, en este caso estoy asignando a la variable resultado lo que sea que arroje print al finalizar. Y si a continuación hago un llamado a la función print y paso como argumento el resultado y corremos este programa, podemos verificar que el contenido de la variable resultado es none. Esto se debe a que print no está retornando un valor, por lo tanto retorna none por defecto. Como aún no hemos visto funciones, muy probablemente no sabes qué acabo de decir. No te preocupes, muy pronto lo vas a averiguar. En programación con Python, none se utiliza como un indicador de valor faltante o inexistente. Cuando se trabaja con estructuras de datos o bases de datos, none se puede usar para representar un valor faltante o inexistente o desconocido. Por ejemplo, voy a crear un diccionario y lo voy a guardar en la variable datos. Voy a crear una llave que se va a llamar nombre y el valor asignado a esta llave nombre va a ser Ricardo. Separado por comas voy a crear una segunda llave que se va a llamar edad y seguido de dos puntos voy a agregar el valor que se le va a asignar a esta llave llamada edad y va a ser none. En este caso muy particular, yo entiendo que para este diccionario la llave edad tiene un valor desconocido. Ignoro cuáles. Nunca hay que confundir none con cero o con cadena vacía, que es una confusión muy común entre juniors, ya que realmente none es una ausencia de valor. Y el cero o una cadena vacía siguen siendo valores. La cadena vacía es un valor pues sin caracteres, pero a final de cuentas es un valor de tipo cadena. Y el cero pues representa la ausencia de valor aritmético, pero sigue siendo un número entero. Y none es un tipo de dato, no es entero ni no es cadena. Puedes hacer comparaciones con none en Python. Para comprobar si una variable tiene un valor none, se debe utilizar la palabra reservada is en vez de doble igual, ya que none es un objeto de Python, no es un valor realmente. Por ejemplo, digamos que quiero mandar a llamar a la función print. Y entre paréntesis voy a hacer una comparación de la variable resultado is none. Antes de hacer esta comparación, lo que yo voy a hacer es asignarle a la variable resultado un valor. Voy a copiar la palabra resultado y voy a decir que va a ser igual a none. Si yo corro este programa, puedes ver que efectivamente el resultado es none. Pero si ponemos cualquier otro valor en la variable resultado y corremos el programa, vas a poder ver que este resultado ahora va a ser falso debido a que el resultado contiene un valor, en este caso un número entero. Esto sucede igual si yo utilizo el número cero, si yo ejecuto el programa pero el resultado es igual a cero. Esto, aunque uno podría pensar que debería ser verdadero, realmente no lo es porque cero sigue siendo un número entero. Por lo tanto, no debemos confundir none con un valor. None representa la ausencia de cualquier valor y es un tipo de dato. None se utiliza para representar la ausencia de un valor de manera explícita en Python. Y es útil en muchas situaciones, especialmente cuando se trabaja con funciones, estructuras de datos y valores por defecto. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.